hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como siempre pues me vine a dar una vuelta por aquí y de este decidí venir a grabar unos cuantos vídeos y también de este pues a decirles que pues feliz navidad y hablando de eso de la navidad bueno pues los invito a quedarse hasta el final del vídeo para ya 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 verán qué va a pasar no va a pasar gran cosa pero vaya flor ya les platicaré así que bueno amigos pues el día de hoy por ser el día del día los días de festivos de la navidad pues de éste he decidido presentarles las únicas de una bajas que tengo que victor y knox que tengo hasta el momento obvio ya en la tercera ya hay la tercera temporada que victor no saca una navaja respecto a la navidad pero pues yo no más tengo estas dos y como pueden ver pues tengo a la izquierda tengo la victor y knox climber la edición de la navidad del 2015 desafortunadamente no está en su caja porque pues no 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 la compré así en su caja esta pues tuve la suerte de comprarla en su caja que es la victor y knox de este evo grip christmas del 2016 la segunda versión que sacó victor knox para la navidad del en su segundo año así que bueno pues como ya sabemos de este pues una es una crimper normal que la que que está muy chula una una navaja que que muchos de éste les gusta al amigo robito pues esto es la preferida de él por el simple hecho también de traer el gancho multiusos y muchas de sus herramientas claro que sí aquí es un blanco muy bonito traslúcido desde acá adentro trae no sé si lo se logra ver acá trae victor y knox lo que es en la en la donde entran las piensas más a un lado trae el 002 y acá adelante trae el número 16 no sé qué signifique o que que tenga que ver por el otro lado pues de éste también trae acá no trae grabado nada pero aquí trae el número 3 y aquí trae el 400 no sé qué significa eso pero bueno lo que signifique ahí está esta es la versión 2015 como le digo la climber y ésta pues éste la como ya sabemos ya les dije la evo gris más del 2016 una una navajita muy muy chula de un modelo que a mí me gusta bastante lo que son las las evolution yo soy muy fanático de ese de ese de esa hechura de navaja de de navaja y pues aquí la tenemos está 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 pequeñita que es de dos capas verdad por supuesto una navaja que que viene de la extinta wenger verdad y pues bueno miremos sus herramientas por aquí tenemos lo que es el típico abre botellas con su destornillador plano aquí como de 4 o 5 milímetros este no es como el de los como el de los victor y knox normales que es de es más es más este el del victor y knox normal es más ancho ahora obvio como pueden ver ahí ahí se logra ver la diferencia no sé si la logran ver es una vez es poquito pero si se nota la diferencia enseguida tenemos lo que es el pelacables en la parte de abajo no sé si ésta se bloquea también al hacer presión o si si se bloquea amigos claro que sí no sé si lo logren ver bien al hacer presión el abre botellas se cierra se bloquea así que ahí lo tenemos también trae su abre latas este no creo que sea el típico de big knox porque se mira más chico con su destornillador plano pequeño en la punta enseguida tenemos lo que es el la hoja principal de corte muy muy bonita y muy chula y y que me gusta mucho por traer los conos de nieve grabados o no sé pintados en la hoja eso es algo que me gusta bastante y en serio que se ve más bonita en la parte de abajo trae victorinox swiss made de lemon como podamos sabemos pues es de la línea extinta de la wenge verdad en la parte de atrás pues no trae nada por supuesto los copos de nieve aquí en esta hoja a mí me siguen dejando fascinado porque lo se ve mucho resalta mucho resalta mucho enseguida pues tenemos en la parte de atrás tenemos el sacacorchos típico verdad tenemos el mamalón con su ojal para coser que también hace hace su trabajo la el palillo de dientes las pinzas la anilla para poner una revista una cuerda de la que sea de nuestro agrado si la quieren usar si no pues bueno también me da para que se vea más bonita con una revista así que ahí la ahí la tenemos a las dos versiones anteriores que victorino sacó para conmemorar los días festivos de la navidad y pues bueno de este ya una vez haber hablado de eso como vamos déjenme guardarla en su caja por supuesto espero que no se me acaba la batería porque estaba fastidiando la existencia que se estaba queriendo acabar la batería espero no no se acabe antes de que de que platiquemos algo verdad bueno bueno y pues bueno irena espero les les guste el paisaje que tenemos a nuestro alrededor por supuesto aquí miren ahí están demasiado un lo que es un barrio de casas aquí en este lugar es donde a veces vengo a trabajar a construir algunas casas que hemos venido a hacer también así que ahí está amigos y pues espero no se no se vayan a asustar espero me escuchen traigo mi pañuelo porque estaba bastante frío y de este cuando salí de la casa no estaba tan frío pero ahorita y como ya está atardeciendo ya está ya bajó la temperatura entonces ya se siente ya al respirar se siente se siente la diferencia así que pues bueno amigos de este como les había dicho al principio que se quedaran hasta el final del vídeo el día de hoy pues les quiero decir que se la pasen muy bonito en compañía de la familia que en este 4 24 y 25 de diciembre se la pasen bien disfruten estos días en compañía de la familia que les puedo decir más que nada más que disfrutar de la vida de lo poco que tenemos los que están junto con la familia pues que bueno que disfruten con ellos los que están lejos de la familia pues bueno pues con los amigos así como yo que que yo mi familia está en México pues bueno de este así así que bueno pues tratemos de pasarla bien con la con los amigos con los conocidos que más les puedo decir cuídense mucho es lo que lo que les deseo a todos que tengan salud y trabajo que ya depende de nosotros si queremos salir adelante verdad así que yo los dejo con esta con esta con esta vista de alrededor que tengo espero les sea de su agrado el vídeo desde como les dije el día de hoy me vine a dar una vuelta por aquí y ando desde caminando subiendo y bajando por aquí y pues bueno amigos pasenla bonito el día de hoy que es 24 de diciembre por supuesto yo estoy grabando este vídeo en otro día que no es el 24 pero pues hacemos referencia ese día y que les vaya bien a todos que el próximo año sea mucho mejor para todos y si no pues este por lo menos tratar de que sea más llevadero el el año los días yo agradezco mucho haber despertar todos los días y poderme levantar e ir a trabajar yo estoy agradecido yo no creo mucho en eso de las religiones así que me disculpan por no mencionar la palabra Dios y todo eso no soy muy creyente de eso respeto las decisiones de la gente obvio verdad cada quien tiene su punto de vista y cree en lo que quieren así que bueno amigos pues que más que más les puedo decir eso es todo por el día de hoy cuídense mucho nos vemos para la próxima hasta luego